Vamos nosotros a conversar con Franco Rivero, licenciado en tecnología educativa y periodista en tecnología en el diario La Nación Argentina, y es que vamos a hablar justamente de esos últimos cambios en la aplicación X, antes Twitter, de hecho, uno de esos cambios los leíamos en nuestros titulares hace unos instantes, que justamente Elon Musk o Twitter tiene pensado eliminar titulares que enlazan a textos informativos dentro de la red social, como hacen muchos medios de comunicación que promueven sus noticias a través de estos enlaces, y no solo medios de comunicación, periodistas, etc. Entonces, bueno, vamos a conversar entre otros cambios con Franco Rivero, que está en Argentina, precisamente de este tema. Franco, bienvenido, buenas tardes, aquí en Caracas, Venezuela. Hola, Graciela, un gusto saludarte. Cuéntanos, mira, vamos a empezar por ahí, es un titular que justamente leí hace nada, que justamente el movimiento fue advertido por medios especializados como Fortune, según lo reseñó Wire, y ahora Elon Musk está confirmando esto de eliminar los titulares. Empecemos por allí. A ver, Franco. Sí, bueno, se eliminarían los titulares dejando solamente el titular y la bajada, que es lo que toma Twitter normalmente cuando uno comparte un enlace de un artículo periodístico, un párrafo que le da un marco, un contexto a la nota, acompañado de la imagen y el titular. Y quedaría solamente la imagen. Esa sería la noticia, digamos. Lo que trae aparejado, claramente, problemas para los medios de comunicación que durante muchos años han mantenido sus cuentas y han cosechado muchísimos, muchísimos seguidores en esa red social. Claro, porque tú colocas el vínculo y te vas entonces a ese lugar donde está la noticia. Y bueno, eso es una de las cosas maravillosas que tiene EX, antes Twitter, que tú te informabas por allí, por lo menos para nosotros los periodistas, ¿no? Sí, totalmente. Yo te digo que mi gran repositorio de noticias es Twitter, desde hace muchos años. Porque sigo, yo puedo decidir a quién seguir, bueno, sigo medios de comunicación, colegas, periodistas, generados de contenido. Y era lo que tenía de atractivo esto de poder tener un vistazo general de lo que se trataba la nota y si a mí me interesaba leerla o no. No. Eliminando esa posibilidad entiendo que eso va a ser un poco más complicado para traccionar y llevar los lectores al medio de comunicación. Ahora, ¿cuál es el análisis que tú haces de esto? ¿Por qué se hace esto, Franco? ¿Por qué Elon Musk decide hacer esto? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la compañía Elon Musk, la verdad que se presentó de una manera muy irreverente, diría yo, es mi opinión, haciendo muchos cambios. Este es un cambio que por ahí lo estamos charlando ahora porque, bueno, nos toca directamente porque trabajamos en medios de comunicación, la radio también es un medio de comunicación, por supuesto, y nos afecta directamente, ¿no? Pero en realidad esto es un cúmulo de cambios que ha hecho Elon Musk durante su estadía como CEO y dueño de Twitter y que, nada, cambios que son muy dramáticos y que afectan quizás a la usabilidad que tenía esta red social que la usamos desde hace tantísimos años. Uno de los cambios más importantes yo creo que ha sido que ha quedado a medias el cambio del nombre Twitter a X, donde vemos hoy en día el ícono de X en negro, pero todavía convive con la interfaz gráfica de Twitter porque el lapicito para escribir los tweets sigue en azul. No sé, es como que son muchos cambios y algunos nos dieron poco material y pocas explicaciones, ¿no? Yo calculo que el tráfico de todo esto es económico, claramente, ¿no? Buscar un modelo de negocios que le cierre a la compañía. O sea, justamente, no te escuché bien, decías buscar un modelo de negocios que cierre la compañía, decías esto, se me medio cortó. Que le cierre a la compañía, que están buscando un modelo de negocios rentable para, de alguna manera, amortizar los 44 mil millones que Elon Musk pagó por Twitter. Pero, ¿cómo es eso? Explícamelo, porque yo no veo que eso sea rentable, ese modelo de negocio. O sea, ¿en qué lo va a convertir, entonces? ¿Qué es lo que se vislumbra, Franco? Bueno, bueno, una de las posibilidades es que los medios de comunicación paguen un buen dinero para escribir artículos o postear artículos en Twitter en alrededor de 25 mil caracteres. Algo que comenzó tímidamente con 140 caracteres y, bueno, nada. Hoy en día están hablando que una posibilidad de la eliminación de los titulares es que el artículo se pueda publicar en Twitter completo, porque estamos hablando de 25 mil caracteres es bastante, es mucho. Y, bueno, que se pueda leer directamente en la red social. Claro. Y aquí hay una pequeña reflexión, ¿no? El hecho de construir comunidad en las redes sociales, donde no tenemos, ahí ya nos da la pauta de que no tenemos nada de control, es como construir un castillo de naipes, ¿no? Está a la deriva de las decisiones que pueda tomar Instagram, porque hoy hablamos de Twitter, pero la decisión que pueda tomar Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Thread o cualquier red social, ¿no? Uno construye una comunidad, te cambia las reglas de juego y quedas inmerso tratando de solventar de alguna manera. Ay, se nos escapó. Bueno, conversamos con Franco Rivero, sí, hablábamos, licenciado en tecnología educativa, es periodista en tecnología del diario La Nación, y nos hablaba del cambio en las reglas del juego. No sé si ya lo volvimos a tener en línea, se le cayó la llamada, ¿verdad? Sí. Ajá. Nuevamente ya lo teníamos allí, ya se está conectando vía WhatsApp. Ok. Franco, decías que hablabas del cambio en las reglas del juego. Claro, que afecta directamente a lo que hemos construido una comunidad en una red social. Sí, no sé, cuando comenzamos con Twitter, vos podías verificar tu cuenta, bueno, ya se cobra por eso, Instagram también lo va a hacer aparentemente. Cuando no es una plataforma propia, estás construyendo un castillo de naipes, en el juego de otro. Exactamente. Y si tú tienes una comunidad hecha, tú como periodista, yo como periodista, yo publico titulares en Twitter, en Instagram todos los días, temprano en la mañana, con sus enlaces precisamente, como un servicio a mi audiencia, que son personas que saben que uno es periodista y está trabajando en eso todo el tiempo. Entonces, yo no soy un medio de comunicación, o sea, yo soy un periodista que quiere ayudar a servir a su audiencia, como es la labor que tenemos todos los periodistas. Entonces, tú dices, ya va, ¿a dónde va a conducir? Porque no estamos tratando de ganar dinero con eso, ni, bueno, si con eso ganan dinero, los grandes medios de comunicación, porque ganan audiencia, bueno, no puede ser que un modelo de negocio estropee otro modelo de negocio, lo podríamos decir así, no lo sé, Franco. Sí, bueno, pero es, lo es. Yo creo que hoy más que nunca, teniendo en cuenta estos cambios abruptos que hay en cuanto a los cambios que hacen las redes sociales y los virajes de 180 grados, como estos timonazos que estamos hablando, yo creo que si estamos hablando de un periodista independiente, quizás armar su propia página web, o sea, no apostar el 100% a las redes sociales, es decir, bueno, mi plataforma son las redes sociales, y hoy no, hoy tu plataforma tiene que ser tu web donde vos tenés el 100% del control. Así mismo es. Y como tú acabas de decir, no construir en otro medio, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Podríamos llamarlo así, porque el día que ese otro medio que no depende de ti y se cae, pues mira, listo, ya no, bueno, tienes que ver cómo empiezas de cero. Totalmente, y además que uno, bueno, me incluyo, vos también Graciela comentabas también que compartís muchas cosas en las redes sociales, uno le invierte mucho tiempo, totalmente. Es una inversión de tiempo. Y de contenido, tú buscas, traes, piensas, vamos a hacer esto, qué tal si esto, o sea, porque estás hablando de tu audiencia. Y hay otra cosa que también que te quería comentar, Franco. Tú decías que eso afecta la usabilidad, pero también es un riesgo. Absoluto para Twitter, o para X, o X, como se llama aquí. ¿Sabes que aquí en Venezuela decir X es como decir, ah, ese es un X? O sea, no es nadie, pues. Entonces para uno es muy raro decir X, ¿no? Porque es como si Twitter se comentara en nadie. Entonces, bueno, ahora dime, con eso de la usabilidad y los riesgos, también hay un riesgo para ellos, porque capaz que la gente, mira, la gente también se cansa y dice, oye, yo no entro más en esto, qué fastidio, voy a hacer mi propia web, voy a, me las arreglo. Ojalá, ojalá sea así. Igualmente yo pensé que iba a sufrir un movimiento de atención cuando salió Thread de Facebook, de Instagram, de Meta, que es la compañía que está detrás de todo eso, y no pasó. O sea, la gente se quedó en Twitter, no migró a la red, la red social de Instagram, teniendo en cuenta que Thread venía con una base de usuarios que son los usuarios de Instagram, porque te mantiene el nombre de usuario, si tenés una cuenta verificada también te la mantiene, pero se quedó en los millones de usuarios que hizo durante las primeras 48 horas y no creció. ¿Por qué? Porque Twitter es una red social como no hay ninguna otra, es irreverente, bueno, tú sabes que ahí encontrás cualquier cosa, es un caldo de cultivo para que la gente diga lo que realmente piensa, y vamos a buscar eso, ¿no? Es un condimento que no lo tiene otra red social. O sea, ninguna red social tomó esos ingredientes que tiene Twitter para elaborar una red social parecida. de malos modales, ¿no? Si se quiere. Sí, ese camino fue la primera, no sé, antes hubo otra. Franco, dime, porque uno no sabe si se le escapa algo, pero antes hubo una red social, no, eso fue lo primero. ¿Cómo? ¿Perdón? Que antes de eso no hubo nada. Twitter fue la primera red social. Bueno, había algunos ensayos, había como MySpace, pero de este sentido de tuitear, de escribir simplemente y atraer a la gente contexto, lo cual en el mundo de la hipermedialidad es bastante extraño, donde le tenemos que poner cada vez más infografías, que tiene que ser más ameno, más llevadero, que el artículo no sea tan largo, que tenga fotografías. En Twitter realmente fue un hallazgo que la gente se enganche simplemente con contexto, ¿no? Bueno, hay que darle la derecha en eso al menos. Bueno, no sé qué podrá ocurrir como conclusión, porque, bueno, tú lo has dicho, empiece uno a hacer su medio, definitivamente. Totalmente, sí, sí, a ver, cuando hay intereses de por medio y estamos atados a megacorporaciones, yo creo que lo ideal es pescar en las redes sociales y llevar a la gente y tratar de traccionar a las comunidades al medio propio, ¿no? Es lo que aliento a hacer hasta en esta incertidumbre que ha generado no solamente Twitter sino también Instagram de vez en cuando con los cambios de regla de juego, decir, bueno, yo tengo que invertir tiempo, ¿dónde lo invierto? En algo propio. Claro, exactamente, ¿no? Y los algoritmos y la cosa y tú dices, bueno, y entonces invierto tanto tiempo y el asunto no lo ve nadie porque a Twitter, digo, a Instagram no le pareció atractivo el contenido, entonces, óyeme, sí, definitivamente, buena conclusión, construir para uno, por lo menos los que somos comunicadores. totalmente, es como refaccionar e invertir dinero de mi bolsillo en una casa alquilada. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Si es mía la casa, la voy a pintar todos los años. Exactamente, gracias Franco, gracias por el contacto a esta hora aquí en Caracas, Venezuela. Buenos días, buenas tardes. Franco Rivero es licenciado en tecnología educativa, es periodista en tecnología del diario La Nación Argentina, hablamos de Twitter, Dios mío, Twitter, le dio dolor de cabeza de Twitter, ahora X o X. Hacemos pausa aquí en el circuito.